Hola, Planeta Cibes empezó a girar hace unas semanas viajando al destino que vosotros elegisteis por votación, el campo de refugiados de Inel Helgüe, en el sur del diván. Ahora estamos en plena fase de postproducción con mi compañero Carlos Arciniega, el realizador. Pero mientras acabamos el documental queremos que conozcáis algo de lo que vimos allí. Esta serie de reportajes tiene como fundamento el que podamos ver cómo viven, cuál es el día a día de las personas a las que benefician los proyectos de Cibes Mundi. Y por desgracia, el día a día en un campo de refugiados está emparejado a veces con la violencia y con la muerte. ¡Gracias por ver el video! 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 Estaban en la frontera de abajo, no estaban haciendo nada. Tengo 20 años, nunca he visto mi país, ese es mi país, está detrás de la frontera y he venido a verlo. Estaban viendo gente que empezó a coger piedras y a tirarlas hacia su tierra. Había tres soldados que han empezado a venir más detrás de los árboles. Han empezado a disparar primero al aire. Había dos soldados que le dispararon a la pierna. Otro chaval al lado suyo, un amigo suyo iba a tirar una piedra y le ha entrado una bala por la mano. El tercero lo han disparado directamente en la cesión. Esta es la şehir. Esta ha sido un marzo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Aquí estamos, los hijos de puta disparando por todas partes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.